Saluditos mi gente, este es DJ Body Player aquí en A1 Club, vamos a estar aquí disfrutando todos los viernes, empezando desde el noviembre 23 con la mejor bachata, merengue de Santo Domingo, vamos a tener la salsa puertorriqueña, vamos a también tener el reggaetón y aparte de eso vamos a tener también su cha-cha-cha aquí para gozarlo toda la noche aquí en A1 Discotheque, recuerden aquí se nos encontramos bien cerquita en Arlington, queda situado en la Pioneer y la New York, solamente sales de la 360, par de luces y encuentras la New York con la Pioneer y aquí acuérdense mi gente, ustedes lo pidieron aquí en Arlington, recuerdo tenemos aquí muchos requests de que querían algo en Arlington los viernes, ya lo tenemos el sitio aquí grandísimo, lo van a ver prontamente en los videos, así que vengan aquí, visiten y estén con sus amistades, sus amigas, inviten a sus amigas para que vengan aquí a disfrutar con nosotros, de 9 a 10 y media le vamos a tener trajitos gratis, quien hace eso para ustedes y el Grand Opening, completamente gratis la entrada para todos ustedes y a las damas seguimos con el party con de 9 a 10 y media, trajitos para ellas, para que sigan aquí gozando con nosotros, aquí va a estar la mezcla yo mismo, DJ Body Player para ustedes, nos vemos pronto el día 23 de noviembre aquí, en esta su casa, A1 Club, los esperamos mi gente, chayito y este es mi tema nuevo, pa' lo que beben café, le huele más loco, recoge Dominicans, boricuas, hands up, on your feet, everybody. La cola va meneando y los ojos, mira, se le van brotando. Meneando la cola, meneando la cola.